Yo rescataría mucho, en mucho, esos momentos buenos que hemos tenido porque ha habido momentos en el mismo campeonato donde hemos jugado bastante bien y yo creo que hoy me encuentro apenado porque, no solamente porque no estoy acostumbrado a esto, sino porque el club tampoco merece que le demos tan poco como le dimos en este partido. Gracias.